Tenemos ya aquí la conversación con Oscar Rosales periodista que trabaja en el medio que se llama Raichali, se edita en Chihuahua y forma parte de la alianza de medios de la red de periodistas de a pie, la de veras, la original la que tiene ética, la que no anda buscando golpear para conseguir recursos, esta si es una alianza de de veras, que tiene varios años ya existía y está aquí ya Oscar Rosales Oscar, bienvenido a Momentum, ¿cómo estás? Buenos días ¿Me escuchas Oscar? Hola Alberto, ¿me escuchan? Sí, sí, aquí estás Hola Alberto, muchas gracias, te saludo a ti y a toda tu audiencia acá traigo un poquito mala señal, pero aquí estamos Vamos a conversar unos minutos mi querido Oscar, te recluimos fuerte y claro, publicas en pie de página y en Raichali, por supuesto una nota que se llama Conceden el primer amparo contra delito de aborto en Chihuahua ¿Por qué es importante esta resolución que se dio por un juez? ¿Y qué es lo que sigue en adelante? Bueno Alberto, en todo este caso del amparo, bueno es el primer amparo que te conté de este tipo en Chihuahua, todo esto se remite a abril del 2021 del año pasado cuando una mujer que no se encontraba ni en embarazo ni enfrentado a una carpeta de investigación o sea, algún proceso penal solicitó un amparo a un juez federal para poder ella abortar si así lo decidiera sin embargo pues el juez federal le negó le negó dicho amparo Uy, parece que se está cortando la la comunicación ¿Estás ahí Oscar? El tribunal de resolver este tipo de cuestiones y el tribunal Oscar, Oscar ¿Me escuchas? Sí, te escucho más o menos pero te escucho ¿Ustedes me escuchan? Es que se interrumpió justo cuando empezabas a explicar que un juez le negó el amparo en 2021 a esta mujer a esta persona a partir de ahí te perdimos si puedes continuar desde ese momento Ah, una disculpa bueno, te comentaba que en abril del 2021 una mujer chihuahuense que no que no estaba se encontraba embarazada ni enfrentaba ningún proceso penal pues solicitó este amparo a un juez federal para ella poder abortar y así lo quisiera en un futuro sin embargo el juez federal le negó este amparo porque dijo que no se violaba ningún derecho reproductivo al no estar embarazada ni tener una investigación en curso por lo que esta mujer pues decide promover un recurso de revisión y lleva su caso al tribunal colegiado de Chihuahua y bueno el tribunal al final resuelve de que si se le debe otorgar el amparo esta resolución se da pues el 7 de julio aunque se publicó a la semana pasada pero bueno el tribunal colegiado dice que sí que se le debe permitir el amparo porque independientemente de que esté embarazada o no pues a nadie se le puede negar entonces esto es un precedente porque significa que a partir de esto otras mujeres podrán también solicitar amparos que bueno ese es el siguiente paso y bueno en algún momento las colectivas aquí de Chihuahua esperan que con la con la junta de amparos o sea con integrando varios amparos se pueda armar jurisprudencia te comento pues y ya es bien sabido que aquí en Chihuahua pues todavía falta reformar el código penal en cuanto a la interrupción del embarazo porque además es importante el dato este dato que aportas en esta nota Oscar por un tema que me parece importante también plantearlo en esta resolución de los magistrados del tribunal que nos han paro el argumento que dan es que la sanción a las mujeres que abortan voluntariamente es una violación de derechos reproductivos Oscar si me escuchas Oscar bueno me podrían repetir lo último no te escuché nada a ver es que te pregunto cuéntanos más sobre la resolución de los magistrados que dicen que el prohibir o negar el derecho a interrumpir un embarazo es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres cuéntanos Oscar vale pues si como te estaba comentando hace un momento pues el hecho de que lo que llama la atención de este caso es una mujer que bueno por cuestión de seguridad pidió anonimato es una mujer que no estaba que no se encontraba ni embarazada que no se encontraba vaya con una carpeta de investigación penal como si ella en algún momento hubiera abortado este entonces pues bueno el juez dice bueno porque está pidiendo un amparo si no se le está violando ningún derecho pero bueno ya el tribunal colegial dice bueno es que la mujer demandante no se le puede transicionar si quiere abortar voluntariamente porque viola los derechos reproductivos y las decisiones autónomas de la continuidad de un embarazo en la mujer este entonces pues la sentencia dice que si ella quisiera abortar en algún momento posterior ella podría acceder al aborto sin tener que justificar el motivo y pues sin tener que ser criminalizada ¿no? vale esta perdón la decisión pues del tribunal pues reafirma ¿no? esta posibilidad que tienen las mujeres y las personas gestantes para acceder a un aborto libre gratuito y seguro a pesar de que el código penal estatal pues no haya sido reformado vale perfecto pues Oscar Oscar Rosales muchas gracias por esta participación en Momentum sabemos que la comunicación en este momento no es la más la mejor no es la óptima pero no te preocupes Oscar muchas gracias a ustedes Alberto los saludo gracias a ustedes otro saludo hasta luego no te preocupes 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 Gracias.